Buenos días. Gracias, feliz Navidad, señor Jaime. Un abrazo de todo el pueblo macaraqueño, que bueno, ya hace muchos milagros. Cerquita del mío, de Tonosí, ahí somos vecinos. Coméntenos sobre este encuentro folclórico de Canajagua, ¿en qué consiste? ¿Cómo la pasó usted para Navidad primero? Porque queremos ponerlo en perspectiva. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien rodeado de ese calor familiar, con la esperanza de, ya que se me lleguen los días para poder viajar ya a Macaracas, no viajé para Navidad, pero me la pasé acá en la ciudad, rodeado de mi familia, y bueno. ¿Y año nuevo la va a pasar ya? Claro, vamos para Las Tablas. Ah, Las Tablas, mi amor, por supuesto. ¿Ya tiene el plan listo? Claro que sí. Bueno, regreso después de Milpolleras. Sí. Ah, después de Las Polleras. Sí, porque imagínese, es una cadena que viene, viene Año Nuevo, nos vamos a Las Tablas, posteriormente iniciamos el 3 en Macaracas, y el 3 es el desfile de Las Milpolleras, así que como ven santeño. Ay, sí, señor, y hasta que me erizo. Usted tiene la agenda. Usted tiene el programa ya, la agenda lista, ya está lista. Yo siempre digo que mis vacaciones tienen que ser en enero, porque en enero se celebran las cosas más importantes. Cosas de los santeños. De los santeños. Y ya por ahí nos vamos y, bueno, no paramos. Y quedamos en carnavales. Sí, para ustedes de alguna manera el trabajo es amor, son días de pago. Claro que sí. Háblenos entonces más de lo que iba a decir. Del festival. El encuentro folclórico del Canajagua se celebra en Macaracas, corazón de Azuero. Se le adopta el nombre de Encuentro Folclórico del Canajagua en el año de 1971, porque como buenos santeños tenemos ese cerro ícono que comparten tres distritos de la provincia de Los Santos. Es nuestra inspiración como macaraqueños, y yo siempre digo que Macaracas, ubicado en el corazón de la península de Azuero, se convierte en marco admirable para nuestras costumbres y tradiciones del 3 al 8 de enero, que es donde celebramos este encuentro folclórico. Inicialmente, antes de que se celebrara el encuentro, pues se celebraba el drama de los Reyes Magos. Es el epicentro, es el núcleo y es la balanza donde se miden nuestras tradiciones y nuestra cultura. El drama de los Reyes Magos es una obra de teatro popular anónima que llegó a nuestro pueblo alrededor del año de 1820. Tenemos más de 201 o 202 años de estar celebrando el drama de los Reyes Magos de forma ininterrumpida. Se interrumpió con la pandemia, pero hemos retomado su celebración. Un grupo de macaraqueños encabezados por Rodrigo Cañita Correa, la doctora María del Socorro Martínez y otros más, deciden implementar el encuentro folclórico del Canajagua viendo la penosa necesidad de que nuestras costumbres y tradiciones se iban perdiendo. Entonces, hemos querido recopilar en este encuentro, más que la celebración de nuestras costumbres, hacer un encuentro nacional donde se puedan expresar todas las costumbres y tradiciones de nuestro país. De cualquier provincia. De cualquier provincia. Somos un festival nacional abierto a la exposición folclórica de todas las provincias, porque somos fieles creyentes de que Panamá sí mismo, como se convierte en un crisol de raza, y yo siempre discrepo cuando dicen, Macaracas es la cuna del folclor. No, Macaracas es la cuna de su propio folclor. Claro. Así como lo es Chiriquí, como lo es Cocle, cada pueblo tiene ese arraigo y es cuna de su propio folclor. Entonces, nosotros abrimos ese paréntesis para que todos puedan expresar mediante la línea del folclor sus manifestaciones. Tenemos como dato curioso que Macaracas, dentro de su celebración, ha querido rescatar lo que es la Junta de Embarra, una de las tradiciones más gustadas de los panameños. Usted puede ir y también tiene un objetivo social. O sea, se le construye la vivienda a una familia que necesite una casa y la hacemos de forma tradicional. Ustedes pueden apreciar el proceso desde cero, desde cómo se levanta una casa, hasta cuando ya se la entregamos a mediados de cuando ya se seca, después del verano, que se le entrega techada y todo. ¿Cuánto tiempo demora eso? Bueno, el enjaulado de la casa es prácticamente un día, dependiendo del tamaño de la casa. Con elementos totalmente naturales, que si la caña brava, que si la cañaza, para hacer el enjaulado, digamos, como el esqueleto de la casa. Y posterior, entonces, se hace la Junta de Embarra, donde usted puede participar, donde usted puede llevar a sus hijos, donde es un ambiente muy familiar, ¿verdad? Yo participé una vez eso. Dígame. Definitivamente salí embarrado. No, ahí sales embarrado. Pero muy interesante, es una experiencia muy linda. Y es una obra social. Sí, yo creo que sí. Yo lo que estaba pensando mientras usted hablaba es, obviamente, cómo conectar todas esas tradiciones. No es lo mismo estar y vivirlo que verlo, digamos, desde una pantalla o desde una red social. Sin embargo, es la realidad que vivimos diariamente. ¿Qué tal si ustedes están haciendo algo en ese sentido? ¿Cómo conectar a las nuevas generaciones a través de redes y demás? Que se involucren con esta actividad. Eso yo creo que es súper importante. Mira, hemos tenido la gran suerte en Macaracas. No sé si es que nuestros antepasados nos han enseñado a querer y a valorar tanto ese drama, que tú ves a la juventud. Hay un grupo de jóvenes que están aprendiéndose los papeles. Y cuando iba a llegar a esto, ya que se me adelantó un poquito la pregunta, pero a mí me enorgullece ver la manifestación de teatro popular del drama de los Reyes Magos y ver cómo nuestros antepasados nos han enseñado. Usted va a una familia nativa en Macaraca y alguno de ellos ha sido actor del drama. Desde Pastorcito, desde Rey Mago, desde Centurión. O va pasando. Y eso va pasando de generación en generación. Y como dato curioso, a mí de verano me ponían a leer. Y me decían, ah, ¿quiere ir a carnavaliar? Tienes que leer. Entonces, uno de los veranos... Antes de carnaval tienes que hacerlo. Esa era parte de la cultura en Macaraca. Si no leía, no iba a carnavaliar. Exacto. Y leía compromisos. Y parte de esos compromisos. Y como te sentías ese tiempo, coño, tengo que ponerme a hacer eso. Yo decía, y estos locos me van a poner a mí a tal y a tal. Y un verano llegó a mis manos por medio de una persona muy querida del drama y me dijo, apréndete esto. Porque tú tienes que ser actor. Y imagínense que me aprendí hasta el papel de la Virgen. O sea, lo leí todo. Y qué bueno es en esa época de juventud que uno es como una esponja que absorbe y que no se te olvida. ¿Y qué papel le tocó hacer en el drama? Bueno, me ha tocado ser rey mago. Me ha tocado ser pastorcito. Me ha tocado ser soldado. Y ahora este año, lamentablemente, el rey Herodes, que era una persona muy querida en el pueblo, de forma repentina murió. El actor. El actor del drama de los reyes. Que hacía el papel del rey Herodes. ¿Me tocó Herodes este año? Y me tocó Herodes este año. Casi que ha pasado por todos los papeles dentro del drama. Y es lo que te digo. O sea, el señor murió hace dos meses. Y la incertidumbre era, ¿quién va a ser el papel de Herodes? Y me llama un amigo mío, que es el director, y me dice, te va a tocar. Y yo le dije, no hombre, no. Voy a aburrir a la gente. Hablando en la tarima, organizando. En todo, en todo. Teniendo la comisión de relaciones públicas. Y que me toque ese Herodes. Me van a tirar un tomate. Y dice, no, es que ya nos reunimos y eres tú. El designado. El designado. Bueno, pero ¿quién mejor, no? ¿Eres tú o eres tú? O eres tú. Y yo dije, bueno, cuando uno quiere a Macaracas y quiere a su pueblo. Entonces, cuando vives esa experiencia que veo que es como muy personal, más allá de lo profesional, actoral y demás, ¿cuál es el sentimiento que hay cuando se hace? Yo creo que no hay sentimiento más puro y más noble que hacer algo por tu gente, que hacer algo por tu pueblo. Yo siempre he dicho, no te preguntes qué puede hacer Macaracas por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por Macaracas. Entonces, allí me siento yo haciendo algo por Macaracas. O sea, demostrando de que la capacidad, aunque hayamos salido del pueblo, ese amor y esa idiosincrasia que nos enseñaron permanece viva. Y sabes que si tú, si ese pensamiento que acabas de decir fuera hecho por cada uno de los panameños, en su casa, en su pueblo, en su familia, las cosas deberían ser mejor para los próximos años. Un abrazo. Las puertas de shock de opiniones están abiertas para gente como tú, que cree realmente en este país y en unidades pequeñas. Invite a la gente entonces para que participe. Para la junta ya, en barrio. Claro que sí, los esperamos del 3 al 7 de enero en Macaracas, Corazón de Azuero, a celebrar otra versión más del encuentro folclórico del Kanahawa y el tradicional drama de los Reyes Magos. Recuerden mucho, Macaracas lo recibe con los brazos abiertos y es aquel lugar único en el mundo donde pocos vivimos y muchos desean vivir. ¡Gracias!